A ti que no sabes qué estudiar, aquí en Teco Universitario lo vas a encontrar. Imagínate estudiar tu bachillerato en tan solo 18 meses. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? En tan solo año y medio. ¿Cómo está el rollo? Pues muy sencillo. Contamos con bachillerato semanal. Estudias de 7 a 10 de la mañana o de 10 a 1 de la tarde. También tenemos el vespertino, que estudias de 5 a 8 o de 6 a 9 de la noche. ¿Te complica? Pues no. También tenemos el bachillerato sabatino. Estudias de 8 a 2 de la tarde. ¿Verdad que sí se puede? De plano se te complica porque tienes trabajo. También contamos con bachillerato en una vida. Conéctate a www.tecuniversitario.com.mx Te lo repito, apúntalo. www.tecuniversitario.com.mx O toma tu teléfono y marca el 5207-9702 o 5207-9822. Recuerda, estamos ubicados aquí en la calle de Hamburgo, número 77, esquina Niza, Colonia Juárez. Aquí, en la zona rosa. Te repito, www.tecuniversitario.com.mx o 5207-9702 o 5207-9822. Tec Universitario, tu solución educativa. Tu profesión es nuestra pasión. Vámonos con el comediante Miguel Galván. ¿Qué tal amigos de Skull TV? Pues hoy tenemos aquí a un excelente actor, un excelente comediante y también cantante, que no lo había escuchado, pero le canta. ¿Qué tal cantas Miguel Galván? Horrible. No, no es cierto. Échatela de la chancla. No, sí me gusta cantar, pero nada comercial. Ok. Pero, perdón, no me la van a creer, pero hasta estudié canto. Porque hay que estudiar para todo, ¿verdad? Para todo. Cuéntanos una cosa muy importante. ¿Cómo fue que Miguel Galván llegó a donde está? ¿Qué estudió para llegar a ser la calidad de persona y la calidad de artista que tienes? Bueno, pues primero estudié arquitectura en la generación 78-82 de la UVM. Terminé y luego me fui a estudiar teatro en la academia de Dimitri Osarraz. Estuve tres años ahí. Luego estudié stand-up comedy con el maestro Julián Pastor y estudié baile con Carlos Feria. Me lo he pasado estudiando y estudiando. Porque para andar bien estoy estudiando y luego seguir estudiando. No nada más ya soy actor y ya la hice. No, hay que seguir informándote todos los días, todo el día leer periódicos, libros, revistas, ver teatro, leer historias, todo, todo, todo. A mí me ha tocado verlo. Él da clases también de stand-up. Muy buenas, por cierto. No me va a regañar ahorita porque no. He terminado mi stand-up todavía. Oye, Miguel, ¿qué les dirías a todos los chavos, a todos los señores, a la gente que no está viendo que quiere estudiar porque no se termina? No siempre puedes estudiar, como tú dijiste. ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo llegar a saber lo que son buenos para arquitectos, para actores, para comediantes? ¿Es fácil? Alguna vez en un libro leí para comediantes que decía, si alguien te convence de que no sirves para comediante, no sirves para comediante. Y se puede aplicar a cualquier carrera. Si alguien te convence de que no sirves para arquitecto, es que no sirves para arquitecto. Pero si tú lo que quieres hacer es algo que tú dices, voy sobre ese punto y alguien te dice que no sirve, si te convence es que no sirves para eso. Siempre hay que estar dándole, dándole, dándole. Lo mejor primero es estudiar todo lo que puedas estudiar y luego trabajar todo lo que puedas trabajar en todas las áreas que puedas trabajar. Y si estudias mucho y trabajas mucho, como consecuencia casi que siempre viene el éxito. Cuéntanos, ¿cómo es tu éxito? Pues aquí donde me ves hasta me entrevistan ahora. Antes no. No, pero esto ya llevo que 23 años de estar en el show business. Y antes ya había estado trabajando, digo de arquitecto, estuve trabajando 10 años desde que estudié, hasta que terminé. Ok. Un consejo para todos los amigos, para toda la gente que nos está viendo en Skull TV. Que estudien muchísimo, pero que estudien todo, todo. Es más, si tienes que estudiar hasta para barrer, hay alguna técnica mejor para barrer. Para todo, para todo tienes que estudiar. Así que ya saben amigos de Skull TV, Tec Universitario es una muy buena opción para estudiar y terminar tu carrera. Así que, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes y me dio mucho gusto ver a este muchacho después de que fue mi alumno, verlo en un programa como Skull TV. Ay, muchas gracias. Pues bueno, esto es Skull TV. Gracias. Gracias, Miguel.